La reunión que formalizó el acercamiento del gobierno de Joe Biden con el de Nicolás Maduro dejó una larga fila de decepcionados que aún se retuercen de dolor al ver la posibilidad real de que Washington levante las sanciones contra Caracas. Los reclamos contra esta política del presidente estadounidense retumbaron en varios lugares, pidiendo a gritos una explicación a este giro inesperado de su diplomacia. Uno de ellos, el más afectado por esta reunión, fue el exdiputado Juan Guaidó, quien aún se cree presidente de Venezuela y no ha parado de lamentarse por los rincones. Para tranquilizarlo un poco, Washington le regaló el consuelo del reconocimiento como presidente interino, aunque los negocios lo haga con Maduro. Tan sencillo como lanzar un hueso a un can para que se entretenga. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La compleja situación en Europa del Este ha cambiado dramáticamente la situación política mundial, estremeciendo las bases de la economía y propiciando nuevas estrategias ante la subida escalonada de los precios del petróleo, el gas y la escalada de la inflación en muchos países. Para organizar el caos que ellos mismos provocaron con las amenazas desde la Alianza Militar Atlántica, en Washington han comenzado a buscar petróleo en otros lugares para sustituir el que dejaran de comprarle a los rusos. Para ello han tocado la puerta de Venezuela y tuvieron que reunirse con su presidente Nicolás Maduro. Tras años de bloqueo, sanciones y desconocimiento de su gobierno, Washington tuvo que bajar la cabeza y sentarse a negociar con Maduro la nueva dinámica energética mundial. Siendo Venezuela la dueña de las reservas más grandes de crudo en el mundo, esta cita provocó muchos dolores de cabeza. El principal afectado fue el exdiputado Juan Guaidó, a quien Washington reconoció como presidente interino en 2019 y desde entonces lo han hecho otras decenas de países que se cobijan bajo el manto protector del imperio. Al reunirse con Maduro, Washington le dio un duro golpe a Guaidó y a su gobierno imaginario. Para el opositor extremista significó la estocada final que marcaba el final de sus días a la cabeza de un gobierno paralelo que nunca gobernó el país. Desde que el fracasado político se autoproclamó, no ha podido cumplir ninguna función de Estado. El reconocimiento de algunos gobiernos títeres de Washington solo ha valido para que Guaidó y sus compinches le pongan el guante a los activos venezolanos que han sido confiscados en el extranjero. Pero el reclamo de la derecha internacional no iba a dejar solo a Guaidó, quien al menos fue acompañado por algunos de sus socios en la exigencia de una explicación a esta decisión de la Casa Blanca de retomar los negocios energéticos con Nicolás Maduro. Fue así como desde el Departamento de Estado decidieron calmar la jauría y le lanzaron un hueso roído a Juan Guaidó. Washington hizo un anuncio que llama a la risa, pero que es totalmente verídico. Harán negocios con Maduro, pero reconocerán a Guaidó como presidente. El insólito anuncio surgió luego de la reunión que sostuviera el presidente estadounidense Joe Biden con su fiel colaborador colombiano Iván Duque, quien fue a suplicar, entre otras cosas, que no se hicieran negocios con la Venezuela de Maduro. Duque fue a arrastrarse a los pies de Biden y le ofreció su petróleo barato y escaso a cambio de que no le compre petróleo a Venezuela, que a pesar de los sabotajes a su industria petrolera y las sanciones que pesan sobre sus exportaciones, hoy produce el doble de crudo de lo que extrae Colombia en su mejor momento. El todavía presidente de Colombia también fue a interceder por su socio en el despojo de la empresa Monómeros de Venezuela. En defensa de Guaidó, Iván Duque le suplicó a Biden que siguiera reconociéndolo como presidente interino de Venezuela, aunque no tenga control sobre ningún poder en el país. Desde el Senado estadounidense, funcionarios como Marco Rubio también han alzado su voz en la representación de la comunidad cubana residente en Florida. El derechista se mostró en desacuerdo con la compra de petróleo a Venezuela y dijo que luchará para que no se levanten las sanciones. Por su parte, Juan Guaidó se enteró por las publicaciones de la prensa de que Washington había decidido seguirle reconociendo como presidente interino. El exdiputado no fue avisado del viaje de la delegación que se reunió con Maduro, como tampoco se le solicitó cita para discutir el tema petróleo, sobre el cual no tiene control alguno. Tras la reunión entre los delegados estadounidenses con Maduro, Guaidó ofreció unas declaraciones patéticas en las que mezcla la adulancia al gobierno de Joe Biden y su desesperanza por la inminente negociación que tendrán ambos gobiernos, dejándolo de lado en el proceso. Sabiéndose usado y en el olvido, Guaidó pidió que se mantengan las sanciones contra Venezuela hasta que se vaya Maduro. Con una adulancia mayúscula, dijo que solo un gobierno sin el chavismo en el poder es capaz de garantizarle petróleo al pueblo estadounidense. Bajo la administración del equipo ilegítimo de Guaidó, Venezuela perdió las empresas petroleras Monómeros en Colombia y Citgo en tierras estadounidenses. Una muestra de la eficiencia que tiene la presencia imaginaria de Guaidó y sus cómplices nacionales e internacionales. Aunque la Casa Blanca le mostró el huesito del reconocimiento a un alicaído Guaidó, las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro siguen su marcha. El inminente levantamiento de algunas sanciones a la venta de petróleo podría hacerse efectivo en el corto plazo. El recrudecimiento de la guerra entre ucranianos y rusos, la terquedad de Washington y sus aliados de prolongar el conflicto armado a Ucrania y la rápida subida de los precios del crudo obligan a que se negocie rápidamente con el gobierno de Caracas. La reunión entre los enviados de Biden y Maduro dejó a muchos de los subordinados de Washington muy dolidos. Algunos de ellos se atrevieron a decir que se sentían abandonados y traicionados tras conocer de estas negociaciones. Tal vez por ello, la cita entre Biden y Duque en Washington sirvió para pasarle la mano por el lomo a sus cachorros. Por un lado, se le dio el estatus de aliado principal no OTAN a Colombia, y por el otro, se ratificó el apoyo simbólico a la supuesta presidencia de Juan Guaidó. Duque regresó muy emocionado y jadeando de contento con el inútil reconocimiento como aliado principal no OTAN. Incluso, se autoerigió como la piedra angular de la extensión de Washington en la región para mantener la paz y la seguridad, como si en su país existiera tal cosa. Guaidó se mostró muy complacido por la ratificación del reconocimiento de su presidencia ficticia. Con esta credencial, tan palpable como su gestión, seguirá exprimiendo la riqueza de Venezuela en el extranjero y disfrutando los privilegios de la ayuda humanitaria que no llega a ningún lado por un tiempo más. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Caracas, Nicolás Maduro se alista para continuar las conversaciones con el gobierno de Joe Biden, de quien espera que cumpla su palabra y levante el bloqueo y retire las sanciones coercitivas. Maduro ha dicho que está dispuesto a comerciar el petróleo venezolano con quien necesite y pueda comprarlo, a pesar de las diferencias ideológicas. Sin caer en llantajes, el gobierno legítimo de Venezuela está venciendo uno de los escollos más grandes impuesto por el imperialismo y sus cachorros. Para ayudar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.